Hola, soy Kari, bienvenidos a un tutorial de flauta dulce. En esta ocasión vamos a aprender lo básico de la flauta para empezar a tocar melodías muy, muy padres y muy inspiradoras. Entonces, el paso número uno es que su mano izquierda siempre debe de ir arriba y su mano derecha siempre debe de ir abajo. Son los tres dedos del medio, van a cubrir estos tres orificios y el dedo pulgar de esa mano, de la mano izquierda, va a ir atrás, tapando bien. Siempre hay que tapar bien porque si no suenan como gallitos. La mano derecha la vamos a poner abajo, muy importante que se acuerden de esto. Entonces son los tres dedos, tapamos aquí estos dos, los tapamos bien. Otro tip que les quiero dar es que no apreten los dedos, lo tienen que hacer muy fluido, solo los ponen como muy natural, pero eso sí, que estén bien tapados los orificios de la flauta. Otro consejo que les quiero dar es que este de aquí se puede mover y siempre tiene que quedar un poquito más a la derecha para que alcances a poner tu dedo meñique porque como es más chiquito, no se pone todo derecho, ¿ok? Entonces, esos son mis tres consejos para la flauta dulce y nos vemos en la siguiente ocasión para empezar a tocar las melodías. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!